¿Volvemos a llamar a Kerem? Ya he hablado con él, papá. Kerem está en la puerta. Si pasa algo, nos informará. ¿Y no le dijo a nadie a dónde iba? No lo dijo. ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? Estoy empezando a preocuparme. Doruk, por favor, ¿por qué no sales a buscarlo? De acuerdo. Iré a los sitios que suele frecuentar. Kerem, ya es adulto. No creo que se vaya a perder. Volverá pronto, porque no cenamos algo. ¿Ya está la cena? ¿Veis? Ya ha vuelto. Os preocupabais todos sin ningún motivo. ¿La mesa aún no está puesta? Me muero de hambre. ¿Estás bien, hijo? Estaba preocupada. ¿Por qué estabas preocupada? ¿Por qué razón no iba a estar bien? ¿Me pasas una dolma, abuela? ¿Te echas por ti? Buen provecho. Vamos, nos has asustado. Parecías estar mal cuando te fuiste de la oficina. Estoy comiendo, Doruk. Murat tiene razón. Déjalo en paz. Estoy de acuerdo. Murat va a necesitar muchísimo tiempo para digerir todo este engaño. ¿Qué? ¿Acaso no es cierto? Es cierto. Me han engañado, pero... Lo peor es que han sido mis seres queridos. ¿Quién es el mayor mentiroso de todos vosotros? ¿Tú lo sabías? ¿Cuándo me diste ese anillo? ¿Vos gustó ver cómo me engañaban? ¿Y tú, papá? Hijo, créeme, no sabía nada. Cuánto que mal me dijo. Doruk. Eres mi hermano. ¿Cómo pudiste permitir esta mentira? No te enfades con Doruk. Murat, nadie quería disgustarte. Por eso te lo ocultamos. También tuve que frenar a Kerem. Y cuando Hayat... ¡No la mencionéis delante de mí! ¿Entendido? ¿No? 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 ¿Qué? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.